Amigos de Melody Dice, me da mucho gusto saludarlos y decirles que hoy tenemos una exclusiva acerca de los videos del Libro de Mormón que la iglesia ha estado grabando ya y estamos en uno de los sets donde se está grabando esos videos y bueno, hoy les tengo varias cosas, entrevistas, maquillaje, vestuario y lo mejor, una escena en vivo de estos videos del Libro de Mormón así que, por favor, acompáñenme Estamos con alguien que es un personaje del Libro de Mormón y ahorita la están maquillando, la están peinando, si pueden ver aquí ¿Cómo te llamas? Me llamo Yanis Guzmán ¿Y de dónde eres? Yo soy de Monterrey, Nuevo, México, pero actualmente vivo en St. George ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿A quién representas en los videos? Bueno, pues audicioné por el papel de una de las esposas y mujeres de Quinoa, del reino Entonces, pues estoy muy emocionada, hoy es el primer día de grabar, entonces vamos a ver qué tal ¿Has practicado tu papel? Pues no tenemos líneas porque las mujeres no hablaban ese mes entonces, pero sí como que hicimos ensayos en donde vamos a estar como que bailando coqueteándole al rey y a los demás hombres que están ahí La verdad, ¿fue fácil o difícil representar este personaje? Pues es muy divertido, la mayoría de las que estamos aquí pues somos casadas y todo, entonces Tú eres casada Sí Pero Así que no se apunten Pero me da mucha risa que mi esposo me apoyó en todo momento y me decía, tú tienes que coquetearles para que te den el papel Sí, sí, esto es algo muy profesional y el papel que te dan, bueno, tú tienes que cumplir con lo que te piden, ¿verdad? Claro, y que estamos más que seguros que obviamente todo es muy profesional y es de nuestra iglesia y todo Ajá, entonces es nada más por describir la era en la que se basa el libro de Mormón y tratar de hacerlo lo más real posible ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth Harrison ¿Y de dónde eres? Yo soy de Utah, de acá ¿Dónde serviste tu misión? En Chile y Santiago Es por eso que hablas español Ya, sí Estamos con la persona que ayudó en los vestuarios y toda la imagen de los personajes del libro de Mormón ¿En qué se inspiraron para vestirlos y maquillarlos así? ¿En qué se inspiraron? Bueno, nuestra diseñadora de los frases, ella estudió mucho como lo ruina de la jinka, de los jatecas Y también los otros tribus de nativo americano de acá en los estados y de todas las Américas, de hecho Y tiene como libros llenos, llenos de, bueno, sus estudios y todo lo que hizo, las referencias y todo esto Y ella también coordinaron con el maquillaje y todo eso Excelente Aunque ustedes no lo crean, hermanos, estoy con la esposa del rey Lamoni Mucho gusto, hermana, ¿cuál es su nombre? Mucho gusto Me llamo Liliana Corona Sí, estoy representando el rol de la reina Lamoni Que ha sido un gran honor desarrollar este personaje Que en parte fue un poquito difícil porque pues yo al principio no me sentía muy bella No me sentía pues con esa gran fe que este personaje tiene Pero pues sí, después empecé a sentirme más en el papel y fue una experiencia tan hermosa ¿Cuál podría decir usted que fue la escena más difícil de representar? Oh pues, la escena fue cuando la reina le dice a Amon Para mí, muchas personas dicen que él está muerto, pero para mí no está muerto No, dice que las personas estaban hasta diciendo que ella apestaba Y ella dice, para mí no apesta Entonces se ve, se tiene que ver el amor que ella tiene para el rey Y esa fe y esa esperanza de que él va a volver a ella Entonces fue bien difícil porque estaban todas las cámaras Había como más de 100 personas viendo la escena detrás de las cámaras Y yo estaba con mi corazón así palpitando Pero no, salió muy bien y espero que les guste Entonces es emocionante Hermana, ¿de dónde es? Bueno, yo soy de Ensenada, Baja California Y les invito a ustedes que vean estos videos No se van a decepcionar, son bien especiales Estas historias son de nosotros, nuestros antepasados Poderosas historias de fe, de la belleza de nuestra cultura Entonces no lo pueden perder, bien especial, bien inspirador Y podemos ver un poquito de la belleza de la cultura Y estamos viendo su vestuario hermanos Todo está perfectamente detallado, lleva un collar con plumas muy bonito Y también tiene plumas en los aretes y tiene otras plumas en el cabello La diseñadora me dice que todo lo fue coleccionando Creo que esto viene de Guatemala Y las plumas de diferentes partes de California Y lugares que coleccionó de gente indígena Cada cosa que está en el libro de Mormón Representa la cultura de las personas que han vivido en América Y son nuestras raíces Muchas gracias mamá Gracias Muchas gracias Es emocionante estar en estos lugares Aquí se grabaron los videos del libro de Mormón Todos hemos imaginado, por favor, miren cada detalle que utilizaron Todos hemos imaginado, o sea, todas aquellas cosas donde se sentaban Donde comían, los aparatos que utilizaban para trabajar Y la iglesia se preocupó por tratar de representar las cosas de la mejor manera Aquí hay muchas vasijas Estos son cestos gigantes Por acá, los espacios Me encanta porque hay plantas, hay muchos objetos Por ejemplo, yo creo que esto es para el agua Estoy casi segura De hecho, hay quien todavía en sus casas conserva algo de esto Y el agua se conserva fresca Imagínense en aquel tiempo Bueno, pues no tenían la vajilla Así como ahora tenemos Aquí estoy viendo unas pequeñas esculturas Todos recordarán en el libro de Mormón Que se habla que algunas personas utilizaban máscaras Entonces, aquí hay una máscara Y acá estamos viendo también otras máscaras Y no solamente eso, sino también algunas representaciones Vean por acá Todas estas esculturas han sido inspiradas en civilizaciones Como mayas, incas, aztecas Y bueno, muchas más que hubieron en el continente americano Por eso yo creo que muchos que están viendo este video Han visto este tipo de figuras En museos Tal vez tienen alguna en casa A mis espaldas está el palacio del rey Lamoni Ustedes recordarán más o menos esta escena Aquí entró Amon y empezó a conversar con el rey Lamoni Obviamente estaban sus siervos Amon decidió ser siervo también del rey Lamoni Y se ve algo de un estilo Si lo pueden ver un poquito Mesoamericano Vamos a dar una pequeña vueltecita por ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a entrar a ver una escena en vivo De lo que vamos a ver en los próximos videos Y solamente aquí en Melody Diesel ¡The Noues Altyazos Noticias! ¡Gracias! 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 ¡Can aptAl! ¡Jo? ¡Gracias! ¡Por qué! Gracias. Este fue uno de los videos más especiales que hemos tenido aquí en Melody Dice y fue especialmente para ustedes. Queremos que ustedes conozcan paso a paso lo que se vivió al grabar estos videos del Libro de Mormón. Nos dio gusto y valió la pena venir aquí a Pro Boyuta, donde está uno de los sets tan importantes para la iglesia. Y no saben, les tenemos otras sorpresas, así que por favor síganos viendo cada semana. Suscríbete, dale like para que no te pierdas ninguno de los videos que tenemos solo para ti aquí en Melody Dice.